Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos ustedes. Buena pregunta. Hemos trabajado en estos días tratando de poder romper esa defensa férrea que tiene el equipo Unión La Calera. Pienso que por su gran altura lo más fácil para nosotros es poder romper por fuera y romper por dentro, pero por la zona de abajo. Tenemos jugadores rápidos que pueden desbordar, que pueden ir hacia adentro y romper en pared o individual ganar duelos uno contra uno. Esa es la manera de poder romper esa defensa. Y poder marcar gol. Buenas tardes. Bueno, el equipo llega motivado. Es un torneo nuevo, es un torneo internacional donde todos obviamente queremos estar, queremos jugar, queremos figurar y bueno, es un partido donde nos marca muchas pautas, muchas cosas. Esperamos que podamos empezar pegando primero, que se puedan quedar los tres puntos acá. y el equipo súper motivado, han pasado muchas cosas, pero bueno, hay que darle vuelta a la página y enfocarnos en lo que se viene para el partido mañana. Bueno, buenas tardes, primero que todo. El equipo viene motivado, ¿no? La importancia de tener al frente un torneo internacional, eso motiva. Hemos tenido dificultades en el transcurso de la semana, pero bueno, tenemos jugadores importantes, como tú dices, Michael, o el Pedro, son jugadores importantes y son muy profesionales y lo que tenemos enfrente para ellos es una oportunidad para todos poder mostrar, figurar, que Alianza FC esté en los primeros lugares y a nivel internacional mostrar muy buenas cosas. Contento, contento por afrontar un torneo más internacional, he tenido la oportunidad de jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, he tenido también la oportunidad de estar por fuera en equipos de otros países internacional, contento por afrontar esto, contento por lo que se está viviendo en este momento que sabemos que es algo muy lindo jugar un torneo internacional, representar no solo a Bayou Par, sino a todo Colombia, dejar el nombre de Colombia en alto, esperamos que podamos estar a la altura con este gran equipo como la Alianza FC y bueno, Dios quiera que se nos dé todo para empezar pegando primero mañana. Víctor, buenas tardes. Como lo dije ahorita, es un equipo donde en su nómina tiene más o menos entre 10 y 12 argentinos, veteranos de experiencia que han tenido también Ross Internacional, va a ser un partido difícil, pero pienso que los muchachos vienen trabajando muy bien, es tener un poquito de paciencia, somos locales, salir a abascar un poco el partido, como tú ahorita, tener paciencia, apoderarnos de la pelota, hacer buena posesión y aprovechar esas oportunidades que tengamos al frente del arco. Sí, es verdad, desafortunadamente para el equipo y para mí no he tenido la oportunidad de marcar goles, de aportar lo que siempre ha aportado en diferentes equipos donde he estado, a nivel nacional e internacional. Espero que mañana se me pueda abrir el arco, se me pueda la oportunidad, he venido trabajando, he venido espiritualmente estoy muy tranquilo y con el equipo obviamente estoy un poco en deuda, pero trabajando siempre al 100%, dando lo mejor de mí, dándole cada partido, cada entrenamiento y espero que mañana se pueda abrir el arco para mí y empezar a marcar esa racha goleadora acá con Alianza, como lo voy a hacer obviamente en el tiempo que estuve anterior acá en Alianza también. Buenas tardes, bueno, como te dije ahorita, han pasado situaciones en el transcurso de la semana, la motivación más grande para el grupo de jugadores, para el cuerpo técnico y para la institución como tal es tener al frente un torneo internacional, sobre eso hemos venido trabajando, hemos venido fortaleciendo mentalmente, tácticamente y técnicamente cada uno de ellos, se ha trabajado de la mejor manera y yo pienso que para el día de mañana va a ser una bonita noche poder sacar un lindo triunfo y ofrecérselo a la ciudad de Valliopar. Trabajar, hemos estado trabajando duro la parte, la definición, la parte mental, viendo videos, a veces es bueno recordar los partidos que uno ha hecho, recordar los goles que uno ha hecho para afinar los movimientos, esperamos que mañana sea una linda noche no solo para mí sino para todo el equipo y podamos brindarle ese triunfo que se lo merece la afición de Valliopar tanto que nos ha apoyado y queremos regalarle ese triunfo a toda la ciudad. Buenas tardes. Sí, como te dije ahorita el tema de estudio del rival yo pienso que eso ha sido de parte y parte tanto creo que lo hemos estudiado nosotros como ellos lo han estudiado nosotros. Como dije ahorita es un equipo que cuenta en su platilla con 10, 12 jugadores argentinos de buena talla, centrales de buena talla, fuertes y que han tenido rosa internacional. entonces pienso que eso lo hace más atractivo para nosotros un partido importante de talla internacional y se ha venido trabajando realizando el plan de juego cómo lo podemos atacar, dónde podemos sacar ventaja y poder sacar provecho de lo que tenemos nosotros. Seduce muchísimo, es un torneo internacional, es un partido obviamente muy bueno donde hemos estudiado al rival, esperamos que sea una linda noche, esperamos que podamos hacer respetar nuestra casa pegando primero, estamos empezando el torneo y sería más lindo pegar de primero y estar ahí en los puestos de arriba que es lo más importante, sacar la casta, sacar la jerarquía y mañana que se queden los tres puntos acá en casa para la felicidad de todos en esta ciudad y obviamente para nuestras familias que son las que siempre nos están apoyando. Bueno, desafortunadamente en el transcurso de la semana se presentó la situación del profe César pero al frente tenemos un grupo de profesionales como le dije que son tienen la capacidad de resolver lo que se presenta, de resolver lo que tienen al frente y es dejar un poco el sentimiento que representó la situación y en el fútbol cada día, cada ocho días tiene la oportunidad de poder revertir las cosas. El día de mañana tenemos una bonita oportunidad para salir a revertir las cosas y pueda que en el nombre de Dios y las cosas nos salgan para mañana sacar el triunfo y que los muchachos le brinden a la ciudad de Europa que de pronto estamos en deuda en eso un bonito triunfo y un bonito espectáculo. Ganando, ganando mañana se puede revertir todo. Es un torneo internacional seduce muchísimo a todos los compañeros a todos los jugadores todos están a la expectativa todos hablan del torneo internacional todos quieren jugar todos quieren estar dentro de la cancha eso es bueno eso es bueno para para los profes que tienen que sacar solo 11 jugadores pero siempre los que están en la banca están dando la mejor energía hemos tenido muchos tropiezos afortunadamente la salida del profe César pero pero con la frente en alto ahí es donde por decirlo jugadores más experimentados más grandes debemos sacar la cabeza sacar la jerarquía en estos partidos decisivos estos partidos importantes donde nosotros tenemos la obligación de obviamente empujar más a los compañeros y tirar para adelante todos tenemos un objetivo nos hemos tratado objetivos grupales individuales y qué lindo mañana empezar a construir esa historia el solo hecho de tener un torneo internacional al frente de tener un partido de estos contra un equipo del exterior te da mucha motivación como te dije han pasado muchas cosas pero pero tenemos enfrente y estamos mentalizados en lo que tenemos para el día de mañana salir con rebeldía salir con ganas con entusiasmo de siempre por el equipo por el compañero estamos bien estamos contentos estamos trabajando duro para afrontar el partido de mañana y esperamos que que todo lo que hemos hablado todo lo que hemos practicado lo podamos reflejar dentro de la cancha mañana para brindarle alegría a toda la gente bueno como tú lo dices es un equipo que ha participado en Copa Libertadores ha estado en torneo sulamericano ha peleado semifinales de Copa Libertadores entonces tenemos al frente un rival importante de cuidado de atención pero la motivación que tienen los muchachos de Alianza FC pienso que va a ser más importante que el rival que está al frente se ha venido trabajando de la mejor manera con plan de juego hemos estudiado al rival y como lo he repetido en varias ocasiones la idea mañana es salir a ganar como lo dice Michael picar adelante picar de primero ganar el partido y arrancar con tres puntos entonces eso motiva más al partido eso motiva más a los muchachos y pienso que también a la afición de Bayou Park que va a estar con el favor de Dios alentando en las tribunas buenas tardes el mensaje de parte de los jugadores cuerpo técnico y la misma institución como tú lo dices han venido alentando partido a partido hemos venido viendo en la tribuna alrededor de 5.000 6.000 personas un poquito de paciencia un poquito de paciencia el equipo viene trabajando de la mejor manera se viene acoplando hace falta ganar en casa ese de pronto es el punto débil y con el favor de Dios para mañana va a ser una bonita noche y vamos a hacer ese esfuerzo de parte de todos los muchachos y todo el plantel para poder darle ese bonito triunfo a toda la afición de Bayou Park bueno como tú lo dices las situaciones que se presentan las vamos a encontrar en muchos momentos no queda más que trabajar es lo que hemos venido haciendo es lo que se ha venido presentando con los muchachos trabajo hacer las cosas de la mejor manera mejorar las falencias que hemos venido encontrando y para eso la motivación es importante como te dije ahorita y como lo ha dicho Michael la importancia de tener al frente un buen rival un torneo internacional es más la sensación para todos ellos poder sacar mañana adelante las cosas buenas tardes bueno lo importante que se le ha dado al grupo es mantener un poco lo que traía el profe César no podemos tampoco hacer tantos cambios y modificar tantas cosas a dos días de un partido hemos tratado de mantener lo que se venía trabajando uno que otro movimiento con ajustes pero la idea no es modificar tanto para que los muchachos no tengan la preocupación de que se va a inventar algo nuevo o se va a realizar algún nuevo trabajo hemos tratado de mantener más o menos lo que traía el profe César y no hacer tantas modificaciones son dos días donde obviamente después de la salida del profe Torres no nos ha quedado mucho tiempo para trabajar muchas cosas por el tema de la recuperación de los muchachos que jugaron el partido contra Tolima pero pienso que en estos casos lo más importante es la mente la motivación el deseo las ganas a veces es muy importante eso que pronto lo dejamos hablado y es es súper bueno trabajar en eso para siempre afrontar lo que se viene para adelante podemos entrenar podemos trabajar pero el fútbol no se nos va a olvidar en dos días entonces la parte anímica la parte motivacional repasar muchas cosas tácticas es súper bueno motivados al 100% estamos con mucha tranquilidad con mucho deseo con un poquito de ansiedad obviamente por enfrentar este partido esperamos que juegue a nuestro favor y que sea una linda noche para todos